Bienvenidos a Darylis TV Buenos días, cosita mocha Ya se fue a acostar con su papi ¿Por qué anoche no te quisiste dormir con papi y mami? Porque no, ya me quería dormir en mi cama como ayer, pero no me daba miedo ¿No te da miedo tu cama ya? Anoche la invitamos, Joaquín y yo, a que si se quería venir con nosotros Porque desde que tiene su camita en su cuarto, chicos, se duerme todos los días ahí en su cuarto Lo único que en las madrugadas a veces se pasa con Lía a su cama y terminan en las mañanas abrazadas juntitas ¿Verdad, Darylis? ¿Te dormiste con Lía en la madrugada? Ajá, pero es que yo tenía miedo porque yo quería estar en la cama con Lía ¿Pero por qué no te viniste con mami si te dio miedo? ¿Te hubieras venido con mami? ¿Saben qué pasa? Yo creo que Darylita ya está acostumbrándose Y se está independizando muy rápido Le gusta mucho su nueva cama y creo que la única que no se acostumbra a eso soy yo Porque en las madrugadas me han dado ganas de traérmela Extraño cuando dormía con ella así abrazadita Entonces ayer le dijimos que se quería venir acá con nosotros Si no quiso, fíjense Así que pues lo que ella hace todas las mañanas Dice Lía que le dice, Darylis Lía, it's morning, levántate Y se levanta en cuanto ve que ya está la luz del sol allá afuera Se viene a nuestro cuarto y se acuesta acá con nosotros ya en la mañana un ratito Pero a veces sí se llega a quedar dormida otro ratito aquí ya con nosotros Pero fíjense qué extraño O sea, en las mañanas en cuanto ella ve que es de día corre para acá Como si ella fuera lo único que esperara que fuera de día para venirse Pero en la noche les digo, le invitamos a que se venía al cuarto Y no quiso, entonces digo yo ¿Qué le pasa a Darylis? No sé, ¿qué es lo que quiere? Bueno, en el día de hoy es un día sábado Y pues estamos aquí en familia Por ahí está Joaquín por un ladito Y este, miren Daryl Nomás mira sus ojitos para donde está su papi Y pues sí chicos Voy a seguir arreglándome porque vamos a salir en un ratito Ya me peiné nada más que me recogí el cabello para darme una maquilladita un poquito No ha extendido tu cama Los chicos van a ver tu cama muy fea ¿Cómo de la...? Dale gorda, enséñales a los chicos que sí sabes Dale Eso, muy bien Mira a Lía, Darylis ya lo está haciendo Dale Lía Enséñale a Lía cómo se hace Darylis Así la jala y también quita su almohada Lía Ves Lía, tienes que quitar la almohada para acomodarla bien Mientras Darylis dobla sus codijas por allá Y Ana Lía también Mira qué bonita que quedara así bien extendida Hombre, voy a buscar ropita Darylis Está frío, supuestamente el día de hoy va a ser un día agradable Pero ahorita abrí la puerta pensando que ya iba a estar bonito Porque ya son como las 9 y media de la mañana A ver 9.30 Miren, oigan Yo soy bruja Siempre que digo la hora Dije ya son las 9 y media Y mira, 9.32 por dos minutos Siempre casi le atino al tiempo exacto Voy a buscarle una ropita para Darylis A ver qué le pongo Dale Lía, te faltan las otras almohadas Ok, ok También butterfly A ella, mariposita Qué chica tan guapa Darylis A ver Vuelta Vuelta Wow Ya quedó lista para irse Pero es que Lía Ya se cambió Bonita Lía también está bien guapa Que vea también Y ella está Pero bonita Como Una niña Bonita Como mi pelo mío Así Con la vida Ajá Bueno Ya vámonos Chicos Es que Espérate No se van Porque ya me voy Ya no le voy a poner Esta blusa A mi peluche Oh Le estás poniendo tu blusa Tu pijama de Peppa Pig Ajá Porque Me la gusta Es un día Nublado Estoy esperando A ver a qué horas Va a mostrar la cara El solecito Porque seguro Iba a estar calientito Pero está frío ¿Verdad? Está 42 Sí, se diente Frillito Sufriendo yo Con mis manos Con frío Y trayendo el cafecito Aquí bien calientito Ay, qué rico Se siente Este Vamos A una junta De negocios Ay, sí Algo parecido Dijo aquí Es una junta No Vamos Es una reunión A que Joaquín se reúna Con una Ira Ya se me tiró el café Ira Y dije Se me salió Ira Dijo el comediante Ira de ver No ira de De lo que era Ay Este No Se me tiró el café Ahí Vamos A que Joaquín se reúna Con una persona Sobre el negocio Que traemos Entre manos Pues sí chicas Chicos El día de hoy Vamos a andar Haciendo unos movimientos Y pues les digo Cuando le llegaron Esas cajas a Joaquín Creo que No dijo mucho Y no No podemos decir Mucho todavía Porque todavía No está en sí Todo listo Para comenzarlo Todavía no está Preparado Acá El señor empresario Para Para iniciar Con el negocio Entonces Ahorita vamos Acá A Jicori Es una ciudad Que nos queda Que una hora Y diez minutos Más o menos Si ya es tardecito Verdad Y todavía queremos Pasar por el desayuno Y ya Ya se hambre Desde temprano Escuché que les gruñé La tripita Pues si chicos Vamos a ir Allí A esa ciudad A que Joaquín Se reúna con una persona Sobre lo del negocio Y ya Les iremos Mostrando Más adelante Hoy les vamos a mostrar Una parte Sí Lo que pasa que No No se puede decir Todo No por mantenerlo En suspenso No No por eso Simplemente porque Hasta la La otra vez que estuvimos Platicando sobre un asunto Ahí mismo en los comentarios Dijeron Que Que No contáramos nada Hasta que ya fueran Hechos las cosas No y es cierto Y él tiene razón Toda la gente sabemos Que no se puede uno Adelantar a decir Ay estoy por hacer esto Porque Por alguna razón Dicen que no está bien Decir los planes Hasta que ya uno Ya lo tenga todo seguro Ya tenemos ya Varios meses Con esto Pero Lo que pasa que Lo queremos hacer bien Bien organizado Bien hecho Tener todo listo Para cuando ya les podamos decir Ya Este todo listo Para comenzar el negocio Tener en orden Lo que es De las taxas Todo eso Para hacerlo legalmente O sea Son muchas cosas Que se necesitan Miren aquí Bastantes tiendas Carter DJ Max Old Navy Best Buy Y Target Vamos a ir aquí A Sam's Club Necesito comprar Bolsas de basura Híjole Pero cuáles son Las del bote de basura Del baño Joaquín Que tamaño será Necesito comprar Varias cositas Así que aquí En la ciudad Donde andamos Voy a ir a este Sam's Club Que está aquí Dejen checar Si traigo mi tarjeta De membresía Porque Jelen ya encontró Algo que le gustó Mírenla Está bien bonita Levántale la gorra Para que vean Los listones Estos Mira Qué bonitos Está bien bonita Ay qué suave Está de adentro Yo ando buscando Para Lía Pero yo no busco Una de esas Para Lía Yo busco De zíper Lía no quiere venir Chicos Esa Lía A veces Se tiene ganas De salir a pasear Y cuando salimos Se quiere bajar del carro Me voy a medir yo Una chamarra Para ver si le va a quedar A Lía Miren Es que están bien bonitas Y hay diferentes Colores Yo creo que le voy a llevar A Lía A una de estas Chicos Para la escuela Ya necesitaba Una Lía Está bien bonita ¿Verdad? Pero de aquí Tal vez No sé si le voy a buscar O no Esto me encanta De venir a Sam's Club Que las fresas Siempre las tienen Bien grandotas Miren Llévatelas corazón Ajá Es que aquí Quiere tantas fresas Para que no se acaben Ok Quiere tantas fresas Para que no se acaben Dice Vamos camina Siéntate No Ya son muchas corazón Porque luego se nos echan a perder ¿También quieres blueberries, Narely? Miren, oigan Por 5 dólares Tiene bastantes Blueberries Siéntate corazón Aguacates Siempre los aguacates Me hacen falta Ya vamos a llevar juguitos Para la escuela O para el desayuno Son paquete de 24 Por 6 dólares Ponla ahí donde sea Yeah Ya estamos aquí En nuestra ciudad Vamos a ir a Lowe's A ver lo de las mesas Que se me olvidó En Sam's Checar Joaquí vino aquí A Offix Max No se alcanza a ver Por allí Ahí está En México Se le llamarían Como papelería Donde venden todo tipo de cosas Para oficinas Para escuela Utiles escolares Y todo eso Joaquí anda buscando Algo para lo del negocio Allí Que no encuentra Por ningún lado Es una máquina Que necesita Este Entonces Vamos a ir aquí A Lowe's Ahorita que él regrese Para buscarla La mesa Que necesita Para la oficina Y Me estoy acordando De que ya Va a ser tiempo De comprar Lo que vienen Siendo las semillitas Para el huerto De este año Chicos Saben que Se nos va a ir El día muy rápido Y yo tengo que estar En la iglesia A las 5.30 de la tarde Para practicar Así que yo creo Que hoy no voy a grabar Mucho Imaginen si es A las 1.50 de la tarde Wow Que rápido Se pasa el día Estamos aquí En Lowe's Y vamos a comprar Una mesa Porque ocupamos Una mesa Para Para algo Entonces estamos Agarrando una Mi papá Está agarrando una Oh Lio Ya llegamos A casa Chicos Ya se ve Más gordito De cuando llegó Aquí con nosotros Lio Ay es bien cariñoso Lio Chicos mía Es que mi mamá Chicos mía Ya la quito Esta cosa Mi mamá Porque Lio ya Ya está grande Ajá Se puso gordo Del cuello Por eso le quitamos El collar Ajá Mira mami Es que Es que la gallina Esta gallina La picó La cola A la gallina Esta negra Que compró Mi papá Ajá Mami Es básquet A ver Vamos a Dejarlas que salgan Para que nos dejen Agarrar los huevos Y que nos piquen Corran Corran Que luego les gusta Picar los pies Por eso Darelli Corre Porque Miren Se vienen Anta los pies De uno Miren Miren Ahí te va la gallina Miren chicos Todas estas líneas De pasto No sé si lo alcanzan A ver en cámara Joaquí plantó Creo que cuando iba a ser Temporada de frío Se planta desde antes La semilla Y ya está creciendo Se va a poner bien bonito Todo esto Cuando comience la primavera Ya se miran No sé si miran ustedes Que hay unas líneas Es todo el pasto Es todo el pasto Que plantó Joaquí Con la máquina A ver corazón Vamos Apenas ando guardando Aquí Lo que traje De Sam's Club Fueron Dos pollos Uvas para las niñas Para sus lunches De la semana También traje Oigan Donde está el otro Traje otra fruta Que no Bueno No sé Donde está Traje estas blueberries Traje dos paquetes De aguacates Porque yo uso mucho El aguacate Aceite de oliva En Sprite Estuvo económico Porque en Walmart Te valen como 4 dólares Lo bueno de Sam's Club Que te conviene Porque te lo dan en mayoreo Y por menos precio Algunas cosas Porque otras están A precio regular Nada más te las venden En más cantidades Entonces pagas más Pero estas si estaban Estos dos botes De Sprite Por 3 dólares Y algo Y centavos Y traje estos dos paquetes De 18 huevos También me gustó Que vendían En paquetes más grandes El chocolate Abuelita Por Era 5 dólares O 4 y algo Cajas de pastas Me traje esta Si conviene Porque yo uso mucho De todo tipo de pastas Le compré a Darely Estos chorecitos Miren Tres chorecitos Ya que se acerca el calor Y también para debajo De los vestidos Estos en blanco y negro Por 5 dólares Los tres Esta blusita También por 5 dólares Me encantó Para Darely Miren Está bien bonita Brilla muy bonito Y esta toalla Es toalla para secar manos Para mi baño También por 3 dólares Bien suavecita La tela Este Chocolate Para la lechita Con chocolate Que Darely le gusta tomar Antes de dormir Ya se me hizo tarde chicos Porque ya van a ser las 4 Y nos tenemos que empezar A arreglar un ratito Va a haber iglesia Hoy es día de niños Así que hay que ir vestidas De rojo Este Se me hizo tarde Por andarles programando A las niñas Esto que les encargué Por Amazon Bueno Fíjense que Por ahí una vez Me preguntaron Que por qué las niñas No tenían televisión En sus cuartos Que si no veíamos televisión Y creo que con la tecnología Como ya todos Usamos tabletas Teléfonos Pienso que Hoy en día Bueno al menos Hablo por mi hogar No usamos tan seguido La televisión O al menos antes No usábamos tan seguido La televisión Porque nos metimos Más en esto De traer aparatos Individuales Cada quien Si se usa Mucho en las noches Nuestras noches de película Siempre Han sido Este Y antes De hecho teníamos Antes de cambiarnos A esta casa Teníamos una televisión Sota grandota Porque antes Si veíamos mucha tele Pero desde que yo Comienzo con el mundo De YouTube Me olvidé de las telenovelas Programas de televisión Yo ya no miro nada Por televisión Más que películas Cuando le dedico tiempo A ver películas en familia Con las niñas Y con Joaquín Entonces Últimamente Si vemos Este Más películas En la televisión Entonces Cable Como para tener canales De televisión Hace mucho tiempo Que no usamos Porque creemos que Con tantas aplicaciones Que hay hoy en día Es mejor pagar mensualmente A meternos en contratos Con compañías Que luego nada más Te suben Los cobros Entonces Estuve investigando Sobre este Fire TV Stick Y me encantó Porque Este es un control Viene con una cajita Que conectas Detrás de tu televisión Y esto es algo Inteligente ¿Dónde está el control? Miren Este pequeño control Ya lo programé Por eso ya se me fue El tiempo Por estarlo ahí programando Con este control Le picas Le presionas aquí Por ejemplo Si estás en la pantalla principal Le dices Llévame a YouTube Y ya que estás en YouTube Le digo Darelis TV O quiero ver Darelis TV Y lo busca Y sale mi canal Ahí en la tele Entonces Me gustó bastante Porque por ejemplo Le puede decir Búscame en Google Esto O lo otro Puede descargar Aplicaciones Tiene muchas opciones Para que lo uses No es una promoción Ya quisiera yo Pero este me costó 42 dólares Y lo compré En Amazon Para que si ustedes Tienen internet Pero no tienen canales Como yo Y quieren ver Programas de televisión Y muchas cosas más Con este aparatito Me encantó Porque le dices así Con voz O también le puedes Picar aquí Ya también lo programé Para que se pueda bajar Y subir volumen Entonces ¿Qué vamos a cocinar Por este lado? Voy a hacer un huevito Con chile Para comer En esta tarde Ya sé que es lo que Me está faltando aquí Que yo dije Yo traje algo más Pues que creen Con todo el dolor De mi alma Tanto que me saboreé Esas fresas grandotas Las tuve que dejar Porque como estaba haciendo Yo la compra Con mi aplicación De Sam's Club Entonces yo tenía Que escanear Cada producto Para pagarlo Por medio de mi aplicación Y no hacer línea Porque las líneas Estaban larguísimas Yo no sé Qué pasó el día de hoy Pero había bastante gente En la tienda Entonces Todos mis productos Pasaron Los pude escanear Con la aplicación Pero las fresas No decía Que las tenía que ir A pagar En una caja registradora Y cuando voy a las cajas Dije No me voy a poner A hacer línea De media hora Para pagar unas fresas Y las tuve que dejar Chicos Así que Joaquí anda arreglando Por allá cables Y eso En su oficina Ya más tarde Les enseñaré Un poco ahí En la oficina De Joaquí Lo que anda haciendo Mientras tanto Darelita Y Lía Aquí en la sala Viendo la tele Y la computadora Joaquí se la va a llevar Ahí a su oficina Por eso la movió Y yo creo que voy a volver A mover mi sala Porque va a quedar Esta pared vacía Así que la tele Yo creo que va a ir A este lado Miren que rico Se ve este huevito Con chile En tomatitos rojos Tostados Con chilito de árbol Es lo que vamos a comer Todos Hoy si vamos a comer Bien mexicano Y vamos a servir Por aquí En un plato blanco Para que se marque Ahí si Para que se note Que es huevo con chile rojo Se nos acabó El queso fresco Uy un pedacito Es que el huevito Con chile Nosotros Aquí con el quesito fresco Si les iba a decir Le estaba platicando Ahorita Joaquí Que tengo demasiados Trastes quemados O sea Casi todos los platos Que tengo de plástico Están quemados Porque se me olvida Y los pego Muy cerca de la estufa Cuando estoy sirviendo comida Tengo el vaso De la licuadora quemado Cucharas quemadas Platos quemados Le preguntaba Joaquí ¿Tú crees que todas las personas Tendrán trastes quemados En sus casas O nada más soy yo? Y dice Joaquí Yo creo que todas las personas Al menos Un traste Lo van a tener quemado Cuando uno cocina Y eso se le olvida Pero yo Soy exagerada Con los trastes quemados Miren No sé ni cuándo fue Pero este ya está quemado Y apenas los compré Pero bueno Vamos a comer Por ahí con tortillitas Ya salimos de la iglesia Nos queda aquí a un ladito Y vamos a entrar aquí A la tienda del dólar Chicos ¿Qué? Es que me voy a comprar Unos chips Bien Bien Y en hielo Que están Allá en el compro Unos chips bien Y en hielo Unos chips bien amarillos Dice Ya es noche Son las 8 en punto Acabamos de salir de la iglesia No les grabé nada En toda la tarde Porque salimos volando A la iglesia Se me hacía tarde Llegué como 10 minutos tarde Se pasó el día Bien rápido Nos fuimos a la carrera A la iglesia Llegué 10 minutos tarde A la práctica Teníamos que practicar Con el grupo musical Todo salió bien Todo salió bien En fin Vamos aquí a la tienda del dólar A hacer una compra Con cupones A ver Este Y no hay nadie Estamos solas Esto parece el pueblo fantasma Ahorita les voy a enseñar Que no hay nada Ni un alma aquí alrededor Hasta medito de bajarnos Qué guapas fueron hoy A la iglesia Las chicas De rojo Fíjense Todo solo Abandonado aquí Arrededor La iglesia Donde vamos Está por allí Atrás de esa tiendita Es una gasolinería Vénganse niñas Y vean aquí No hay nada de carros Sí pasan por la carretera principal Pero Está vacío Hasta pareciera que la tienda Está cerrada Ahorita me voy a quitar los tacones Pero eso me siento bien grandota Aquí cocinamos Y que traigo los tacones Acabamos de llegar Gareli tiene hambre Son las 9 de la noche Este No sé qué voy a hacer De cenar para Joaquín Para mí Porque esta sopita No nos llena No nos llenamos Con una sopita Déjenme acomodo por aquí Porque ya me cansé Con estos tacones Ya la sopita se está hirviendo Por ahí atrás A ver Les voy a decir tantito De cómo hago esta compra En la aplicación De la tienda De todo el género Hay cupones Miren aquí dice Cupones digitales Ustedes descargan Esa aplicación Y siempre va a haber cupones Los sábados Hay una buena oferta Porque miren Aquí muestran El recibo de lo que pagué Que dice Gasta 25 dólares Y te descontamos 5 Entonces Hoy por eso Yo fui Porque ya necesitaba Suavizante Y mi amiga Me planeó Esta lista Para que yo fuera Hacer mi compra Y les voy a mostrar Lo que compré Y lo que ahorré Por ejemplo La compra de suavizante Suavitel y palmolive Eran unos productos Que estaban selectos Era la compra de Llévate 10 dólares En esos productos Y te rebajamos 3 Entonces En esto Me rebajaron 3 dólares Traje palmolive Traje suavitel En el jabón extra Yo tenía un cupón De un dólar Siempre ahí en esa aplicación Van a estar dando cupones En el Clorox Tenía yo Un cupón de 50 centavos En los Game Pods O Game Flings Tenía un dólar En cupón Creo que sí Sí es un dólar No tenía cupón Para la comida De Leo Pero la necesitaba Y pueden checar En la aplicación Siempre hay cupones De todo Tal vez otra marca De comida para gato Hubiera tenido cupón Pero no Chequeé otras marcas Este no estaba en mi lista Pero nomás se los muestro Estos dos Decía Llévate dos Aromatizantes Para carro De la marca Febris Y te rebajamos 3 dólares Entonces También Por este Airwick Que estaba como A 3.50 Creo Me rebajaron Creo que un dólar 50 centavos Es un aromatizante Para el hogar Entonces Por toda mi compra Pagué Nada más Y nada menos Que 21 dólares Y me rebajaron 15 O sea Todos los cupones Se aplicaron Más aparte Si gastan 25 dólares El día sábado Te descuentan El cupón De 5 dólares Así que Pues todos estos productos Fueron los que traje Esta aplicación Del Dollar General Es gratis Para descargar Miren Por ejemplo Aquí tengo cupones Que la aplicación Cada semana Te va dando Miren Ahí tengo Muchos cupones Nada más Es cuestión De que uno Vaya haciendo Su lista Para Completar 25 dólares De los productos Que ustedes Necesiten Vean Ahí dice Que se ahorran Dos dólares En estos productos En galletas Oreo En pañales Es muy bueno Aprender a cuponear Les digo Se ahorra uno Bastante Chicas Dejen esta sopita Vamos a menearla No se nos vayan Sí Huele rico Buenos días Buenos días chicos Ya son las 9 de la mañana En punto Estamos en un día Domingo Y ya estoy Más que lista Para irnos a la iglesia Miren Ya me hice mi cabello Hoy me lo hice Acá al partido A un lado Para que se me vieran Diferente los chinos Ya ando lista Con mi ropita La única que falta Por arreglar Es esta señorita Que está de hecho Trae los pantalones Al revés Ya te vamos a ir A cambiar Para que te veas Princesa ¿Ok? Ok En 20 minutos Nos vamos a la iglesia Y pues Mi outfit Es completo De shin La blusita de shin Faldita de shin Que me gustó mucho Casi nunca me pongo Así falditas sueltas Pero este me gustó Bastante Miren Déjenme ir para atrás Miren Y miren Zapatitos blancos Están bien altos Así que voy a terminar Bien cansada Porque No son tantas horas En la iglesia Pero No estoy acostumbrada A los zapatos Tan altos Así que pues Sí Ya me voy A cambiar A Darelli Ahora sí que Disculpen que Este video Que comencé a grabarles Ayer sábado No sé cómo va a quedar Porque he estado grabando ayer Y hoy pues también Les voy a seguir grabando Porque el día de ayer Sentí que se pasó Muy rápido Por andar ocupados En una y otra cosa Pero el día de hoy Les voy a enseñar Lo que Joaquín Anda haciendo Con lo de su negocio Ya tiene la oficina Lista Todavía le faltan Arreglos ahí Pero se los vamos a enseñar Al ratito Ya que tenga tiempo Cuando regresemos De la iglesia Así que ahorita Lo único que falta Es ir a arreglar A Darelli Y desayunar Para irnos a la iglesia Chicos Así que Pues sí Hoy es un día precioso Oiganme cómo ando De la voz Siempre que salgo De la iglesia Salgo así Son las 12.21 Del mediodía Y Sherlyn Sabes que Ponme la dirección Para ingos Ay pero no vas a saber Cuál ingos Necesito ir a la tienda Al supermercado Porque estas niñas Sherlyn Sita me ha estado diciendo Mami necesitamos hacer Pizzas Quiero que hagamos Pizzas caseras Homemade pizzas Como se dice en inglés Y pues les dije Que hoy las íbamos a hacer Pero nos faltan Algunos ingredientes En la casa Están estas tapas De aire Que tienen líneas De fierro Donde sale el aire Y los zapatos Otros blancos Que tengo Por eso se me hicieron Feos Porque el tacón Sin querer Yo piso esas aberturas Y se me mete El tacón ahí Y cuando lo saco Como es fierro Me pela la punta Del tacón Todo lo que sea El tacón Le quita La tela Entonces me pasó Con estos tacones nuevos Que acabo de agarrar Miren Oh my god Mira Wow Se me hicieron peor De por sí Era poquito Lo que les había pasado Y ahora ya no parecen Para nada nuevos Miren En la iglesia Sí En el lodo Miren Se rompieron Aún más Iu Que feo Me quedó mi tacón Y es la primera vez Que me lo pongo Yo creo que no van a durar Mira Llevo dos botes De estos De salsa Para pizzas Llevo Harina Para la masa Levadura Mmm Provechito Ya llegamos Miren los taquitos Que compramos En la iglesia Aquí están los de Joaquín Yo creo que van a picar Un poquito Lía Estos son para Dareli Vamos a ponerle tres Esa Dareli chicos Come bastante Vamos a comer chicos Que ya están enfriando Los taquitos Les presentamos La oficina Donde va a estar Haciéndose Este proyecto El negocio Que tanto Joaquín ha tenido Oculto Ahí sí En lo que ha estado Trabajando A ver Joaquín ¿Qué nos puedes decir Joaquín? Tú que eres el que ha puesto Todo El que ha trabajado En este En esta oficina Que faltan las luces Falta acomodar Sí No se miran No se miran Amarillas Se mira bien en cámara Pero sí se mira amarillo Un poco Un poquito No se miran ¿Y qué más Joaquín? ¿Qué más les puedes decir? Pues que ya estamos Avistando todo Ya está la página De Facebook Que se llama Creaciones Dareli Dareli Ahí va a estar En la descripción Y va a estar también Al inicio de los videos Sí Los voy a poner Para que puedan ver Que vayan allá A seguir la página Sí Se va a tratar La venta de artículos Artículos del canal Va a haber Todo tipo de Artículos Y también va a ser Personalizados Al gusto de cada persona Y ya más adelante Le vamos a estar diciendo Cuando ya estemos listos De qué tipo de artículos Y todo Y espero ya Las próximas dos semanas Este listo Para funcionar Y le vamos a estar Mostrando todo Más adelante Miren Aquí instaló Su computadora Y anda recogiendo La basura De algunas cositas Que han dado haciendo Miren Para eso Queríamos mesa Compró esta mesa Y otra más Que tiene por el otro lado Pero por ahorita Les vamos a mostrar Un poquito Ahorita Esto es nada más Una parte Por un lado De la oficina Por el otro lado Tenemos más artículos Más cosas Más maquinaria Ahora sí que se van a estar Utilizando para Este negocio Para nuestro proyecto Y pues sí miren Métete Métete ¿Qué te parece la oficina De papi? Cuéntale a los chicos Te gusta su oficina Donde papi va a estar Trabajando Donde vamos a estar Trabajando ¿Verdad? Ajá Es para el negocio Es para el negocio Que vamos a hacer Con papi Les digo Así está la cosa Por aquí Joaquín Se va a pasar horas Metido en esta oficina Porque desde ayer Que la instaló Y comenzó a sacar Todo Y organizar Como las máquinas Principales Que va a estar Utilizando Para este negocio No lo hemos sacado De aquí Yo no sé Hasta qué horas Llegó a la casa Anoche Además les mostré Una parte Después les voy a mostrar Más Porque cuando ustedes Vean algunas cositas Van a saber Ya de que se va a tratar El negocio Por ahorita No se puede Pero sí chicos Les digo Vayan a Facebook Y búsquenos Como Creaciones Darellis Esa es la página Donde Les vamos a traer Exclusivas Primero Antes que en YouTube Porque pues ya saben Que no voy al día Con los videos Siempre voy atrás Está bien padre Vean como huele el cabello Ay no Me estoy dando Mi buen estirón Porque he estado Toda la tarde Metida en la computadora Editando el vlog Que les voy a publicar Mañana lunes Inicio de semana No voy a trabajar Ay sí Y acabo de salir A ver que andan haciendo Acá todos los chicos Porque estaba yo solita Dentro de la casa Y todos andan acá Disfrutando de este día Maravilloso Fue un día precioso Y ya van a ser Las 6 de la tarde Y nada más Que tengo que ponerme Las pilas Porque estas niñas Me están esperando Que les dije Que hoy iba a ser Día de hacer pizzas Les digo que Sheline tiene mucho tiempo Diciéndome Mami vamos a hacer pizzas Así que Ya vengo a avisarles Que ya vayamos adentro A comenzar a amasar Este Lo que viene siendo La masa Porque la masa Necesita reposarse Es como el pan Y de hecho Que le prometí a Joaquín Que le iba a hacer pan Y así que a ver A qué hora sale todo eso Porque mañana es lunes De ir a la escuela Estos son los ingredientes Que vamos a estar necesitando Para hacer lo que viene Siendo la masa Para la pizza Dos cucharadas De azúcar Aquí tenemos el azúcar Tres cuartos De agua caliente Agua tibia No agua caliente Una cucharadita De levadura instantánea Una cucharadita Equivale a un solo Paquetito de estos No estos tres No, uno solo Una cucharadita de sal Una cucharada De aceite de oliva Extra virgen Y dos tazas De harina Así que Vamos a comenzar Con esta receta Para activar nuestra levadura Lo primero que vamos a hacer En los tres cuartos De agua tibia Vamos a ponerle Las dos cucharadas De azúcar Una Uy, ya la metí al agua Dos Y cuando esté Completamente disuelto Emprendo esta luz Mucho mejor Vamos a agregar La cucharada Sigue meneando Sigue revolviendo Shelly Ok Ahora sí Vamos a ponerla Aquí La levadura Y vamos a esperar Diez minutos Ya estoy bien llena de harina Y todavía ni Iniciamos con esto Ya pasaron diez minutos Yo voy a hacer De las cantidades que les dije Yo voy a hacer uno Y Shelly Va a hacer otro Vamos a poner los tres cuartos En un contenedor Ahora sí Vamos a agregar Una cucharadita De sal Una cucharadita de sal Una cucharada de aceite De oliva Extra virgen Puede ser aceite regular Ahora sí que tenemos esto Vamos a agregar Las dos tazas de harina A esto Y vamos a comenzar A revolver Pueden revolver Con lo que ustedes tengan Con una espátula O con un globo Como este que tengo yo aquí Revolver 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 Y ya cuando se empieza A formar toda la masa Y ahora sí podemos Meter la mano Para revolverlo Mucho más fácil Como esto Nos quedó Como un poquito durito La forma de arreglarlo Es poniéndole Agua Así que De poco a poquito Ok Ya quedó perfectamente La mía Y Shelly Shelly está batallando Un poquito Yo lo quiero Ella quiere hacerlo No quiere que yo le ayude Pero ya Al final nada más Voy a checar Que la haya mezclado bien Lo que voy a hacer Muy importante Lo vamos a dejar reposar Por una hora En un contenedor Y lo vamos a tapar Importantísimo Para que agarre calorcito Yo le voy a poner El cingadito del estufo Y ya está bien tapadito Se asustó Lía Siempre la ando cachando Con la cámara Lo que andan haciendo La cama de Daria Y necesito organizarla Tiene ropa Que tengo que colgar Lía anda organizando Su cuarto Ya se buscó Su outfit Para mañana Calcetines Mañana lunes Inicia rutina De ejercicio Las niñas van a la escuela Y no quiero Tener tanto que hacer Para mañana Voy a poner a lavar Poquita ropa Porque ya la masa Está bien esponjada Además harina Para hacer pan blanco Para Joaquín Y también Ya está bien esponjada La harina Para hacer las pizzas Eso va a estar rapidito Van a ver ahorita Les voy a mostrar Lo fácil que es Hacer las pizzas Aquí el chiste Es nada más Saber hacer la masa Esto ya está Que me tengo que apurar Está reventar este pan Para hacer el pan blanco Para Joaquín Y este Este es el mío Vamos a abrir primero El de Sherlyn A ver que tal le salió Si será que te esponjo Sherlyn Oh my god Lo que tienes que hacer Ahora es agarrar Uno de aquellos contenedores Para que extiendas Yo creo que la mitad Nada más de eso La mitad de esto Va a alcanzar Para un De esos Ok ya tenemos aquí Oh primero tenemos Que hacer esto Rebanarlo Sabes que Que Lía lo haga Ya que Lía No nos ayudó Lía Está en el cuarto Nada más viendo La de Lía Ven y tú vas a hacerlo Del queso Porque ya vamos a hacer Las pizzas Voy a ver la mía A ver cómo me quedó Uy también te esponjo Bonita la mía Miren Ya abrí esta latita De salsa Para pizzas Ahora sí Vamos a empezar A poner Ahorita te les doy Para que le pongas Que Shirley Son pizzas caseras Así que Las figuras No son perfectas Chicos Esta no me quedó Muy bien Porque era lo que sobró De la masa De la primera Que hizo Shirley Y la primera Que hice yo Para esta de aquí Quiero usar Queso mozzarella No voy a poner mucho Porque le voy a poner El otro queso Este es el que se usa Así que Vamos a ponérselo Muy bien Este es el pepperoni Que estamos usando Yo ya estoy lista Con mi pizza Para meterla a hornear Todavía no niñas Ya Los espero Ya Lía Mira Lili La vamos a poner al horno Mira La vamos a poner Ok Vamos a meterla a hornear A 450 grados La temperatura Verdad Hasta que la pizza Este lista Hasta que la masa Este cocida La vamos a sacar Chicos Así que Vamos a poner un temporizador Para ver cuánto tiempo Le toma Se peinó Shirley Miren para los que la quieran Ver peinada Que bonita Bueno ya Hablemos Sobre la pizza Shirley Que tal nos quedó La pizza Dile Sin palabras Chicos Sin palabras Nos quedó bien rico Las medidas que le dimos De la masa Son Para lo que viene siendo Una pizza entera La pizza quedó bonita Y preciosa Ya está bonita La pizza Y la ponemos Tanta marca Y ya se ve Bien bonita La pizza Nos quedó bonita Y preciosa Hasta allá del mundo ¿Quieren ver cómo quedó La pizza? Sí ¡Tarán! Miren Qué ricas pizzas Obviamente que no están perfectas Porque no son de pizzería En cámara No se miran tan bien Como en persona Esta ya la estaba partiendo Para ver si ya se había Cocido del centro Y ya estaba cocida Lo único que les digo El tiempo Se me olvidó medirlo Pero lo único que tienen que checar Es que esté ya bien Doradito Bien bronceadita La masa Y ya la pizza estará lista Y también De la parte de abajo Lo que pueden hacer Es checar Si ya no está blanquita Si ya se puso bronceadita Y ya estará lista Así que vamos a partir una pizza Porque Estas chicas Tienen hambre Estábamos pensando Con Sherlyn Que vamos a hacer A la próxima vez La pizza Con queso En las orillas Y estábamos planeando Cómo la íbamos a hacer Oigan Es que fue un excitado Esta pizza Y miren Aquí están mis dos pedacitos Yo nada más Voy a comer dos pedacitos Porque me voy a esperar El chocolatito Con pan blanco Que ya está saliendo Del horno casi Y le estoy poniendo Chilitos A mí Sin estos chilitos No me la como A mí me gusta Que pique Miren Sí Para que no te fueras A quemar Porque estaba muy caliente A ver Vamos a ver Dareli quiere quemarse Te vas a quemar Mira cómo le está saliendo humo Chocolatito abuelita A ver A ver Ahora sí muérdele Tardó bastante chicos Para poderse poner la pijama Miren Está sudando Vas a tener que quitártela ¿Verdad que ya te dio calor? No Es que Tardó bastante Para ponérsela Porque dijo Que ella solita puede Ella es muy independiente Chicos No quiere que nadie le ayude ¿Quieres agüita? Es que miren Aparte estaba tomando El chocolate abuelita Que les hice Pero chicos Yo me estoy sudando Porque quiero testar Uy chicos Mi mamá Me está sudando también Sí Yo también estoy sudando Pero el chocolatito abuelita Nos hizo sudar Y el día de hoy Es un día caliente Tómate el chocolate Para irte a lavar los dientes Bye chicos Yo estoy que me despido Y me despido Y no me despido Desde ayer Creo que ayer les comenté Que las gallinas A veces no ponen mucho huevo Y miren De ayer a hoy Los que hemos agarrado Ya se están sudando Los huevos ¿Qué les pasa? Creo que hasta los huevos Están sintiendo el calor Miren cuántos huevos Se me hicieron de ayer a hoy Y que no tenían Déjenlos Meto al refri Ya está muy viejita Mi estufa chicas No es que No la limpie bien Sino que ya está muy viejita La uso demasiado Y de tanto Tallarle los sartenes Aquí pues Se le va el color Y pues Tengo el chocolatito Abuelita Que quedó por ahí En lo que se enfría Un ratito Antes de irme a descansar Ya después Lo meto al refri Ya van a ser las 10 de la noche Y miren el panecito Que me quedó Para el desayuno Huevito con pan Hecho en casa Pan blanco Miren Que esponjocito quedó Y pues aquí Lo voy a dejar también Ya los voy a dejar Me tengo que dormir Me voy a levantar A las 6 de la mañana Y todavía ando aquí En la laptop Tratando de dejar listo El vlog Que les voy a publicar Mañana el lunes Bueno ya Dentro de unas pocas horas Inicio de semana Las niñas van a la escuela Bueno Gracias a todos Por habernos visto Espero que este video Les haya gustado Y si fue así Regálenos sus likes Comparten el video Suscríbanse Si no están suscritos Y pues Nos vemos en la próxima Los queremos mucho Dios les bendiga Hasta luego Bye Chau